Ayer te vi, ayer te chateé y te llamé Quería contarte que por Nicaragua pasé Y me sentí muy libre aquí Quiero conocer cada rincón de ti Y tus raíces en ti Contar lo que vivimos Que sean testigos del camino que abrimos Gracias Nicaragua por todo lo vivido Hoy quiero que sigas eligiendo Todo lo que te gusta, todo lo que te conecta Porque ahora Movistar es Tigo